Yo soy José Benquí, soy facultad asociado con el Instituto de Investigaciones Social, el ISR, aquí en la Universidad de Michigan. Y también soy profe en el Departamento de Ciencias Comunicativas y Desordres en Michigan State University. Y aquí yo estoy involucrado en la investigación colaborativa con otros profes aquí que estamos investigando las propiedades del habla de entrevistadores en sondeos y queremos saber por qué es que alguna gente cuando oigan a algún entrevistador responden al sondeo o que no. Y es muy importante porque tenemos un censo que tenemos que contar a toda la gente, incluso los hispanos, en este censo de 2010. Música Música